Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones y el tenernos que esconder Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvés Quiero recordarte así, solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que voy a hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dile adiós Aunque el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dile adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No volveré, no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Que te extrañe, no volveré No volveré, no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos